¡Saludos! Aquí su amigo Iván Ayala Cruz, presidente y fundador del Steven Anthony Children's Hospital. Un sueño que empezó siendo mío y ahora es de miles de personas que juntos lo vamos a hacer realidad. El Steven Anthony Children's Hospital será el primer centro de tratamiento e investigación especializado en cáncer pediátrico en Puerto Rico. Se construirá aquí en el pueblo de Ponce, en el antiguo albergue de niños de Ponce. En el día de hoy fuimos convocados a una serie de voluntarios para aportar ese granito de arena a la limpieza de este centro. Y mi gente, esto se ha desbordado aquí de personas. Este es un sueño que juntos lo vamos a hacer realidad. Y las bendiciones que Dios ha derramado desde ya en el día de hoy, en especial en septiembre, el mes del cáncer pediátrico, que yo les aseguro que mi hijo en este momento, a quien se le va a dedicar este santuario de esperanza, junto a todos esos niños que se nos han adelantado, pacientes del cáncer infantil, hoy sonríen y nos dan gracias a todas las personas que estamos aquí aportando ese granito de arena. Yo invito a todo el mundo a que se una a la lucha contra el cáncer pediátrico, a que nos apoyen y nos ayuden a hacer de esta promesa una realidad. Y juntos vamos a hacer la diferencia en la vida de los niños con cáncer en Puerto Rico. Porque el día en que yo vi a mi hijo partir, yo le prometí que su muerte no iba a ser en vano y que yo no iba a descansar en ayudar a los niños con cáncer en su memoria. Que por él, yo caminaré por aquellos que por sus cirugías y tratamientos pierden las fuerzas de caminar. Hablaré para educar al que desconoce y crear conciencia al que piensa que nunca le va a pasar. Sonreiré por aquellos que por su sufrimiento pierden el deseo de reír. Y representaré al que por su edad, falta de apoyo y recursos, solo contra el cáncer no puede luchar. Porque si el cáncer no descansa, ni yo ni este grupo de personas vamos a descansar. Así que únete. Hola, yo soy Julián. Y yo soy Yarilián. Mi mismo para limpiar el hospital y vine para cuidar a los niños del cáncer para que no estén malitos y eso. Pues estamos aquí para que a los niños del cáncer no se vayan para la escuela, para que estén aquí, para que se cubren bien rápido. Mi nombre es Luz Paso y estoy aquí representando la Cruz Roja de Puerto Rico en el área de salud mental. Estoy aquí aportando mi granito de arena para este proyecto tan especial que está haciendo el licenciado Ayala. Estoy sumamente orgullosa de estar aquí. Aquí estamos, nosotras estamos con Sponsors of Hope, que es el nombre de la fundación, que está basada en Florida. Y estamos felices de poder ayudar aquí, aportar nuestro granito de arena, ayudando a pintar lo que será el hospital de cáncer para niños. Así que, como voluntarias, queremos hacer lo que podamos para ayudar. Hoy con pintura, otro día solo Dios sabe cómo. Saludos, mi nombre es Mabel, yo soy del pueblo de Atillo, estoy aquí para colaborar. Los jóvenes hoy día podemos así hacer la diferencia. Mi nombre es Yuri Mar y estamos aquí porque ambas estamos estudiando un grado asociado en terapia ocupacional. Y ya que es una profesión de servicio, debemos de estar conscientes de que hay muchos pacientes que necesitan de nuestro servicio. Y hay que crear más escenarios clínicos para que podamos satisfacer las necesidades de nuestro Puerto Rico. Buenas tardes, mi nombre es Eric Rivas. Mi nombre es Ari Antonio Balcarán Ortiz. Yo estoy aquí haciendo esto porque yo creo en el poder de la sociedad, yo creo en la universidad del poder. Y nosotros como sociedad necesitamos juntarnos más para poder echar hacia adelante. Algo que proclamamos nosotros es siempre estar ayudando a los demás, al prójimo. Y pues qué mejor momento también de hacerlo en esto, que es para nosotros y para los niños que lo necesitan. Y pues como dice Eric, mientras más el pueblo se une, mejor salen las cosas, mejor funciona y mejor está Puerto Rico.